Nicole, no avances porque este es el video de tu pedido, aquí empaquetamos este set de la Kresakura. Rosado con 4 bronces, bien lindo. Este libro de 20 hojas de stickers en tonos marrones, Afternoon Coffee. El libro Vintage Collection que tiene 24 hojas llenas de stickers. Esta caja que tiene 100 planchas de stickers RetroCeline. Este set de WasiTapes Retro, son 10 cintas. Estampitas con aplicaciones de foil. Marcos de flores de todos los tamaños. Este set de muñecas mini, vienen 6 planchas. 2 mini libritos retro, todas las hojitas son stickers. Un pegamento en cinta, una pinza de precisión y un marcador doble punta Zebra Miles Liner en color marrón. Todo lo enviamos a Surquillo, visita nuestra tienda Estamos al frente de la Alameda de 28 de Julio Seguimos haciendo envíos a todo Perú